Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vida Trending. Soy Claudia y me acompaña mi amiga Ilse. Hola Ilse, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Vamos a comenzar con las innovaciones de la tecnología. Fíjate que navegando por la red me encontré un artículo que decía que habían convertido el sudor en agua potable. ¿Puedes creerlo? No, no lo puedo creer, pero eso es antigénico, ¿no? Pues no antigénico, ya que la UNICEF y un investigador sueco inventaron una máquina que con el sudor de tu ropa pueden sacar agua potable. Sí, qué interesante, Claudia. ¿Pero tú tienes bicicleta? Sí. Pues imagínate que con tan solo un clic se convirtiera en triciclo. No me lo imagino. Pues esto nos va a ayudar a que si tienes muchas cosas así con muchísimo peso, ya que le hagas el clic lo conviertes en triciclo y ya te va a ayudar a que no tengas tantas cosas pesadas. Está súper bien eso, ¿no? Porque imagínate una colina y no puedes ni subir, lo conviertes en triciclo y listo. Sí, imagínate también para los estudiantes, esto les va a ayudar mucho ya a los que se vienen así en bicicleta, que se convierta en triciclo y ya metes todos tus cuadernos, laptop, todo lo que necesites en tu triciclo. Está súper bien. Sí. Los científicos lograron diseñar un chip que lo conectas a tu cerebro y es memoria artificial. ¿Puedes creerlo? No, no lo puedo creer. ¿Pero cuánto tiempo duraron en hacer esto? Sí. Hace 80 años se trató de comenzar esto, pero en la Universidad de California del Sur y la Universidad de Wake Forest tardaron tan solo 10 años. Súper bien. Ahora sí, ya tenemos memoria artificial. Sí. Bueno, pasando a otro invento, ¿te imaginas que puedes conocer a tu bebé antes de nacer? No, ¿cómo es esto? Bueno, ultrasonidos existen, ¿no? Bueno, sí, pero haz de cuenta que se inventó un modelo del feto de un bebé en 3D. Sí. Está súper padre, ya que al momento en que te enseñan, por ejemplo, el ultrasonido, en ese momento pueden sacar el modelo para dárselo a sus papás del feto en 3D. Está súper padre. Así es. Imagínate tener un chip ultradelgado en tu cuerpo. Ya existe, ¿no? Pero ¿esto cómo? ¿Para qué serviría? Este no es para que te encuentre. Este también sirve para saber tu presión arterial y los latidos de tu corazón. Está muy bien, ¿eh? ¿Dónde crees que se inventó esto? No sé, a ver, dime. En Tokio. Qué raro, ¿verdad? Así es. Claudia, ¿y tú has ido a un hospital? Sí. ¿Y te ha tocado que te ponen el oxígeno por la nariz? Muy molesto. Demasiado molesto, diría yo. ¿Pero qué crees? Se ha inventado un casco que este mismo hace que el oxígeno pase por tu cuerpo y así ya no vas a necesitar que te le pongan ese incómodo en la nariz. Ay, está súper bien. ¿Pero no será incómodo también el casco? No, porque es un casco que está muy delgado y esto hace que... como si no lo sintieras. ¡Órale! Imagínate que tu celular solamente tú lo pudieras desbloquear. ¿Cómo? Ya no se vale ni adivinar la clave, nada. ¿Verdad? Solamente con tu huella lo puedes desbloquear. Oye, pues está súper bien porque cuando te roben el celular ya no lo van a poder usar. Sí, ya no. Así que ya no le van a quedar las ganas de robarlo de nuevo. Pero bueno, Claudia, ¿cómo te imaginas un robot pintor? ¿Robot pintor? Suena raro, ¿no? Sí. Haz de cuenta que este robot puede pintar todo lo que tú quieras, pero aparte de eso te puede dar clases. ¡Ándale! Así que si tú quieres ir a tomar clases de pintura, puedes ir con ese robot y te explica cada pincelada que eres. Pues vayamos a las clases con el robot, ¿no? Sí. Bueno, Claudia, nuestro tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ¿de qué? Gracias a ti. Muchas gracias por estar en su sección Vida 30 y siga en su programa Alma Mater. Gracias por ver. CC por Antarctica Films Argentina